de este programa que se hizo en el ejercicio anterior que fue muy sencillito tomando como nuestro primer programa que era tan solo de que quiere hacer cama o escritorio de este programa que estoy señalando acá este programa lo cambiamos todos los if y los else a puro switch case 1, case 2 y default y el otro programa que ya tenemos más grande el programa que ya es más grandecito entonces a donde voy a empezar a entrar voy a entrar dentro de la línea 80 entro a la línea 80 que es mi primera estructura esta línea 80 de la estructura mi primer condicional más importante por eso acá lo señale condicional principal que va desde la línea 80 hasta la línea 114 este es mi condicional principal entonces en mi condicional principal todavía no lo cambio a los switch case todavía no lo cambio, ese no lo cambio todavía pero el que si voy a cambiar es el condicional que está interno este condicional que está interno al secundario que está como en esta línea 92 ese es el que voy a empezar a hacer como el cambio ¿vale? como un ejercicio para que puedan empezar a trabajar los switch un ejercicio conceptual de trabajo y teórico y de práctica en su entorno de desarrollo entonces voy al condicional secundario esto lo voy a trabajar con marcador rojo ¿listo? mi condicional secundario este es el que empiezo a trabajar este condicional es el que empiezo a trabajar y ahí que noto que dentro están las tres estructuras tengo acá mi if por acá tengo mi else y por aquí abajo tengo mi el mi else if el amarillo y el verdecito va a ser mi else ¿listo? rojo amarillo y verde y pues entonces empiezo allá como lo trabajé en el otro ejemplo entonces en el otro ejemplo decía que era case 1 ¿vale? va a ser digamos que va a ser el rojo entonces sería como direccionándolo a este ¿listo? entonces todo este apartado que está en rojo todo este apartado se viene acá a trabajar en este en este case ¿vale? se viene a trabajar todo este apartado se viene a trabajar acá en este case pero hay que saber la pues la distinción de que ya no viene el número 1 sino debe ser ¿qué número? entonces si tipo pintura es igual a 3 si tipo pintura es igual a 3 ah bueno entonces mi case acá iría ya no 1 sino mi case iría como 3 ahora ¿cuál es la variable que se debe estar censando? ¿la variable que se debe estar analizando? pues la variable ahí me lo dice en el if tipo pintura mire esta es la variable que tenemos que estar analizando tipo pintura entonces en vez de opción menú la que voy a ir a analizar es esta variable en vez de opción menú tengo que analizar es tipo pintura ¿vale? y ya viene entonces case 3 cuando en este programa que es tipo pintura 3 ¿vale? y todo lo que está ahí dentro todo lo que tenemos acá dentro todo esto que tenemos por aquí dentro todo lo que tenemos aquí adentro ¿vale? todo esto que viene acá adentro pues viene ¿dónde? entonces viene ingresa ¿dónde? viene ingresa por acá dentro de esta estructura dentro de toda esta estructura debería estar ¿vale? entonces viene en todo este espacio todo este espacio que va a ser rojo ¿listo? en todo este espacio viene en todo este espacio que es rojo todo este espacio que es otro ojito por favor entonces deberían estar ahí colocando todo esto que acabo de simbolizar ¿vale? segundo punto ¿para quién? para esta variable de tipo pintura que es nuestro condicionar secundario entonces en el segundo punto este punto va a cambiar ¿cuál era? era la estructura que estaba en amarillo el else if ¿listo? entonces ¿qué es lo que voy a coger? todo esto que está dentro de este else if todo esto que está dentro de este else if ¿listo? todo esto que viene dentro del else if entonces ¿a cuál iría? entonces esto ¿a dónde va? ¿a qué punto va? entonces todo esto que está en este is es el else if ¿va para dónde? pues iría en este case en este case en el caso en este case va para acá case colocarlo como 2 lo debo colocar ¿es como quién? como 4 entonces no es 2 si no lo voy a colocar como 4 ¿listo? lo voy a abrir acá el espacio acuérdense que esto viene toda esta leyenda ¿vale? y ahí si abro espacio nuevamente para esta parte entonces ¿este dónde viene? este viene por acá espere a cabo esta partecita para que me abra espacio para la parte amarilla ahora si viene el amarillo creo que acabé de abrir espacio para el amarillo entonces ya viene el amarillo cojamos el amarillo entonces el amarillo viene y el amarillo entonces viene por acá sube por aquí ¿vale? y es este va a ser este este case 4 este es el SIF como la variable es tipo pintura ojo esto nótese bien que es 4 entonces cuando estén por allá el case debería ser tomándose valor 4 3 y 4 bien ¿y qué vamos a colocar en todo este espacio? entonces este espacio viene pues todo lo que está en amarillo ¿vale? para toda esta partecita bien entonces todo esto va a entrar espere a ver si lo hacemos mejor todo esto va a entrar acá se me metió en una parte el código por acá que llega a trabajarse aquí siguiente punto bueno entonces ya tengo case 3 case 4 y defecto default ¿cuál sería? pues si no escribiría ni 3 ni 4 si no escribe 0 1 2 menos 1 menos 2 menos 1000 1000 10.000 menos 10.000 ah bueno entonces viene el default que el default lo vamos a hacer de color verde entonces viene todo el color default entonces el default mire el default no tiene una estructura condicional si no es ni el número 3 ni el número 4 si no es otra cosa ah bueno entonces haga lo que viene por default este default sería en si este listo y pues que es lo que viene por dentro ah bueno entonces por acá adentro toda la cajita que viene por aquí adentro que es el color que es verde toda esta cajita que viene por dentro ¿qué ves? pues va a ser todo lo que usted esté metiendo por aquí todo esto que esté metiendo por acá todo esto que esté metiendo por acá ah bueno listo entonces vamos a ver si la puedo bajar chun 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 si como que bajó bien y se manda ahí listo que es todo esto el switch ¿quién va a ser? entonces es la condición que vamos a evaluar ¿vale? entonces el switch ¿quién va a ser? venga lo dibujamos como mejor aquí el switch es la condición que se va a evaluar entonces el switch está evaluando ¿a quién? a opción menú cuando estamos trabajando desde el if desde el if ¿cierto? entonces en este programa ¿era quién? el switch va a ser es tipo pintura ¿vale? entonces se coloca switch pero la variable de analizar ¿quién va a ser? entonces mi variable de analizar va a ser mi variable de analizar va a ser por aquí no opción menú no, no, no opción menú no va a ser mi variable de analizar va a ser tipo tipo ¿cómo es? tipo guía en piso pintura ¿vale? tipo guía en piso pintura esta es la variable que debe estar acá analizándose esta es la variable que se debe estar analizando no, y mentiras no es verde si no es aguamaní aguamaní este es color ¿vale? entonces se trabaja sobre aquí en vez de este es este ahora no lo toco primero me voy de dentro hacia afuera si ustedes quieren también pueden ir de afuera hacia adentro como ejercicio de ustedes en esta explicación yo estoy yéndome de dentro hacia afuera es que no por eso les digo no siempre hay una solución ustedes pueden generar varias soluciones por ahora yo me fui de dentro hacia afuera bueno y lo último entonces el menú principal ojo que este menú principal desde aquí por aquí hasta aquí no lo toqué no lo toqué no lo toqué